¡Adiós! ¡Cantas de amor en el cor! ¡No se sepan corazón! ¡Eres de la gran ciudad! ¡Esa es mi felicidad! ¡Nada como juntos a la paz! ¡Nada como juntos a la paz! ¡Nada como juntos a la paz! ¡Y caminos a la paz! ¡Nada como juntos a la paz! ¡El olor a lo que vi! ¡Ese ego que hay en mí! ¡Nada como juntos a la paz! 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 ¡Si, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Es su nombre! ¡Si! su edad y sus gustos en la intimidad con mi corazón se entrega y el mañana nunca llega ¿qué más puedo hacer? nada como ir juntos a la paz mis caminos les andan pero no lo pedí ese error que hay en mí nada como ir juntos a la paz pero no lo pedí ese error que hay en mí Nada como el punto se va a dar